Los moradores de los cacerones 13.185, 13.189 y el 12.167, estos ubicados en la calle 13 entre las avenidas Amador, Guerrero y Herrera, todos en el corregimiento del Barrio Sur, salieron a protestar en horas de la mañana de hoy, siguiendo ser trasladados hacia el proyecto habitacional Altos de los Lagos. Ellos señalan que estos cacerones donde ellos reciben se encuentran en mal estado y se han convertido en una verdadera trampa de muerte. Vamos a escuchar parte de lo señalado por los moradores de estos cacerones que exigen ser reubicados en Altos de los Lagos. Destruyó todo Colón, en mi video, y la gente de Cusa han destruido, que uno quiere salir huyendo de aquí de Colón. El edificio se ha caído, se ha caído una niña del mismo edificio. Nos cita un día y ahora pues queríamos hallar, mi Dios, nos dice nosotros que él no nos puede atender. ¿Eso qué es? Fue una solución. Hace dos años dimos la charla y dijeron que iban a mudar a Según como la charla se llama. Cuando llueve, en la casa de nosotros, todos los vecinos arriba nos mojamos. Tenemos que estar botando tanques de agua, tenemos que estar levantando a nuestros niños porque se nos moja todo arriba. Al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional y funcionarios del MIBIO para dialogar con los manifestantes para que reabriagan la vida. Ellos señalan que ellos tienen dos años de haber hecho sus charlas para ser contemplados en el proyecto habitacional Alto de los Lagos y todavía no están en lista. Es la información desde la Costa Atlántica. Carlos Araúz, Nes Noticias.